Música Muy buenas tardes a todos Pues nada, seguimos con Causa gente Vamos a seguir con esa tercera campañita Vamos a ver que tal se nos da hoy El mazo, la creación del mazo Y bueno, no he mirado ni siquiera Hoy no he entrado, vale, he estado currando esta mañana Y he llegado, he comido Y esas cosas que hacen las personas normales Y ahora pues nada Vamos a ver la tercera campaña Que tal se da, mira ya aparece La estrellita rellena de Nilseth Y vamos a la campaña de errante Vamos a ver que tal se nos da El ocaso no puede entrar en Astaria Parece ser que en este mundo Pues tienen un problema con algo A lo que llaman el ocaso Vale Que se ve que es lo de los Las personas se vuelven como ceniza Y se van Aparte de que se van Se mueven y atacan a la gente Pues parece ser que Que se van desintegrando poco a poco Bueno, vamos a leer Que nos cuenta la historia El ocaso no puede entrar en Astaria Porque la barrera de Ciadel Protege la región Eso se decía en el imperio Antes de que la ceniza se expandiera Por cierto, el imperio también parece Que da un poco por saco Y quitaran terreno a la humanidad Desde entonces las llamadas semillas Del abismo han logrado germinar En la tierra protegida Trayendo consigo incontables horrores Lo que os decía ¿Vale? No podemos pretender que los líderes Exaltados del poder Se hagan cargo de todo Acabemos con la causa De la niebla cenicienta Y sus aberraciones abismales Pues vamos para allá Somos unos errantes Parece ser Empezamos Parece ser que fuerte Con una carta ya De las potentes Al final de cada turno Invoca una aparición Ostras Pues no parece mala Y además Tiene bastante defensa Vamos a pillarla De hecho ¿Qué más tenemos? Esta es una vigilante Otorga protección A otro personaje Ya viene la friquita A otro personaje amistoso Protección es como barrera Para que me entendáis ¿Vale? Roba dos cartas Vamos que es Inmune a daño una vez Roba dos cartas Yo tengo una jugada Por este turno Bueno Un poco cara me parece Los agricultores Invoca dos provisiones ¿Vale? Pon un personaje aleatorio De tu mazo en tu mano Haz dos de daño A un enemigo Tengo la sospecha De que en este juego No sé por qué ¿Vale? Pero el tema de tutorizar cosas Rollo Buscar cosas en el mazo Y demás No Como robas tanto No me parece tan rentable Bueno Igualmente esta tiene rango Y me parece bastante buena Su iniciativa Y vamos a pillar la vigilante Esta Estamos cogiendo costes Un poco caros Pero bueno Ya iremos pillando cosas Un poquillo más baratillas A ver Esta tiene rango Tela Mira un furtivo Iniciativa Gastas uno Vale Es un dos dos por uno Bastante bien Que El problema es que gasto uno Vamos a pillarlo igualmente Esta invoca bienes Para recolectar Pues Creo que el burro También me Me mola Tu oponente Gasta uno Un tres dos Esta también me parece Vamos Me salvó la vida En una aventurilla Vamos a pillar la jabalina Y el burrete Si Que más tenemos por aquí La organita La organita Se ve que es buena Dentro de lo que cabe Aunque bueno Es baratilla También La víbora La víbora Me mola un montón Hace uno de daño A los personajes enemigos Luego obtengo una jugada En este turno Me parecen buenos Los cuchillos Mientras tengas tres O más cartas dedicadas Tiene más dos de ataque Es decir Cuando tienes tres Al turno tres Básicamente Obtiene más dos Buena Al comienzo de tu turno Invoca un manuscrito Que me da una jugada Por turno Topa ahí A jugar Ahí a saco Vamos a pillar estos La víbora Por el momento La vamos a dejar ¿Qué más tenemos? Otra viborilla Otro escribano Fue una de daño A todos Se ve más enemigos Luego obtengo una jugada más Es un evento Uno de daño Es decir Vamos a hacer muchísimo daño A los enemigos Este es bastante bueno ¿Cómo voy de costes? Un poco Tengo que pillar algo más De coste dos Vamos a pillar la víbora Destruir un apoyo Y después hacer dos de daño A todas las almacenizas Vamos a pillar este Sí Mucho coste Tres tengo ya Sí Obtene una jugada Obtene una jugada en este turno El Ziu Roba dos cartas Obtene una jugada Has trece danos Los personajes enemigos Esta va bien Dentro de lo que cabe Vamos a pillarla El Shuriken Vamos a hacer muchísimo daño Por lo que estoy viendo A campo Y vamos a pillar A este Sí No va mal la cosa Podemos pillar Bueno aquí Full cost es uno Fijaros Un vigilante Y gasto uno Este me parece bastante bueno Aunque gasto uno Y de provisiones Añade Una pobladora Vale Esta es la que va Vas sacando Constantemente De ella A ver Esta la voy a coger Porque en el caso De que me quede casi sin mazo Puede venir hasta bien Porque me hace robar De uno en uno Si tengo Me llena la mano Básicamente Haz uno de daño A tu oponente Invoca bienes Los bienes me van a venir bien Voy a coger al burrete también A ver Haz trece de daño Un objetivo Mira vamos a pillar a este Vamos a pillar ya Carta un poco mascarilla Haz cuatro de daño a un personaje Luego gasta dos Y pocas provisiones Vamos a pillar a este De aquí Al pescador Sana tres a un aliado Cuatro de daño a un personaje Tela eh Por dos Bastante buena Aunque gasto Pero bueno Creo que voy a ir generando Bastantes provisiones Por dos Un uno Tres con protección Tela Bueno me parece Pacifica los personajes enemigos Con ataque dos o menos Hasta el final del próximo turno Y otra Bicha de estas A ver La espada es bastante top Vamos a pillar la espada Si Tenemos ahí el arco también Que más Que más A ver esta La toperina Uh El saqueador Gastas dos Luego Haz uno de daño Los personajes Oponentes Uno de daño Nada más A ver vale cuatro Y es un cuatro o tres No está mal Vamos a pillarla Una vigilante Dos cuatro Otro Protección Otro personaje Amistoso Esta me parece Bueno Invoca dos provisiones Y esto Vamos a meter ahí Provisiones a saco Vale Por si acaso Queremos meter Recuperar el mazo Básicamente Alburrete Vamos a pillar Otro con protección Otro ponente Gasta uno Vamos a pillar Otro vigilante Gasta una Protección Y protección Tenemos mucha protección Vale Tenemos mucho daño A campo Y tenemos bastante Recuperación de mazo O sea que yo creo Que ha salido buen mazo Vamos a ir Viendo Ahí se me olvidó Leer otra vez El contenido Bueno no importa Lo pausáis Vais un poquito Hacia atrás Lo pausáis Y lo miráis Los de youtube Claro Los que estáis viendo Ahora el directo Lo tenéis difícil Vale Vamos a ver Que actúo Primero Vamos a tirar Una de estas Y ya Tengo Perfecto Tengo para jugar A los dos personajes Vamos a meter A esta aquí Y jugamos Los dos personajes Ahí está Uno daño A todos los personajes Enemigos Yo tengo una jugada Más Es decir Ahora en el siguiente turno Voy a poder hacer Dos daños A lo que haya en campo Si me llena la mesa Me va a estar Perfectísimo A ver que ha hecho Sanar Buena IA Muy buena IA Vale Me ha sacado Un 1-4 Que no es Protector Ni nada Por el momento Tú te vienes Para acá Ese 1-4 Se va a ir muriendo Poco a poco Así que por el momento Tampoco penséis Que tengo Mucho problema A la hora De intentar matarlo Añade un viaje De los conocidos Gasta uno Robo una carta Es un evento Robo una carta Gasta uno Y obtengo una jugada Por el turno Obten más dos de salud Vamos a pillar la salud Por el momento Tampoco quiero empezar A gastar ahí a full Bueno vamos a ir a cara Si Y este que se vaya muriendo Porque tiene de especial Que es una almaceniza Se irá muriendo Poco a poco Vamos a seguir ahí Ves Va perdiendo Cada turno Va perdiendo uno de vida Tú ves sacando almacenizas Amiguito No me importa Estos tienen marea de invocación Con este A lo mejor me matará una de estas No me importa mucho Ves Lo que yo decía Recibo uno de daño Y ahora Haz dos de daño Bueno tú te vienes para acá Que estás caro todavía Vamos a jugar Uno de daño Yo tengo una jugadilla Vamos a hacer lo siguiente Tú Vas a atacarle a esta Aunque te mueras No importa Vamos a hacer uno de daño a todo Ahora ellos se morirán Volvemos a sacar Pobladoras Y a cara Estos dos se van a morir Esta se quedará viva Pero bueno Tampoco es que Me preocupe mucho Dejarla viva Ahora mismo Me va a hacer dos de daño Que posiblemente Pues atacará No sé A este seguramente O a este A ver Es una almaceniza Normal Ha jugado Todos los personajes Almaceniza Obtienen uno de ataque Eso no me gusta mucho Ya me puede empezar A hacer Pupital Vale Esta se va a morir Ahora Vale Vamos a tener turno 4 Por tanto Vamos a meter el vigilante aquí Ahí está A ver que tenemos De poder Obtener dos de salud O un viaje Lo desconocido Me parece un poco Me Pero bueno Uno Dos Y tres Hasta que punto Me renta Hacer eso Venga Este vamos a ir quitándonos Lo del medio Se queda en dos Vamos a sacar un burrito A una amigueta Y ya Y por el momento Estamos bien Vamos a meter a cara Esta se va a morir ahora Y tenemos algo rico Para recolectar Que ahora mismo Tampoco me interesa Recolectar Porque tengo El cementerio Lleno de pobladoras Vale Este se va a morir Me ataca el burrete Esta perderá ahora Uno de vida Vale Vamos a ver Que tenemos por aquí Final del turno Invoco una aparición Eso me parece estupendo Pero no llego todavía Por el momento Tu tienes protección Vamos a meter a la pobladora aquí A la pobladora A ver Quiero sacar al noble Eso seguro Y hacer uno de daño Porque le voy a atacar con esta Para que se muera Eso sí Ahí Le ataco con la pobladora De modo que Este se va a morir Ahora Esta almaceniza Y vamos a sacar Al de la protección Diría yo Vamos a meter a esta aquí Y vamos a sacar Una espadica Ahí está ¿Qué tenemos para recolectar Pobladoras? No No sé si bufara este La verdad Le haría 6 Sí, vamos a bufarlo Porque en el caso de que No se libre de este personaje En el siguiente turno Está muerto Directamente Listo Vale, me va a invocar Almacenizas Más almacenizas Que por el momento Tienen mareo O deberían tener Madero e invocación Hola Afri Saluda a la cámara Afriquita Y Uy va Se ha curado Se ha curado Eso no me ha gustado Vale, África Vente para acá Bichita Bueno, vamos a ver 4 de daño Un personaje Venga A él no puedo Hacérselo Vale, entiendo Gasta 2 Luego 1 de daño A todos los personajes Vamos a ver Si por una razón Pudiera matarlo 2 de daño Un enemigo Con esta Bueno, por el momento A ver que poderes tengo Más 2 de salud Un viaje desconocido Vale, los poderes que tengo Son un poco Malos Debo de decir De modo que Lo que vamos a hacer Es limpiar campo A este lo vamos a meter aquí Para A ver Una jugada Robo una carta Vamos a pillarla Esto 3 de daño Un personaje A ver Tú vas a seguir Castigando cara Y 4 Me puedo limpiar la mesa Es lo que vamos a hacer De hecho Tú te vas No sé de qué va esto Pero te apoyo Tío Uh, chus Oh Una África Doméstica apareció Aquí la tenemos Que quiero un poquito De mimitos Pues esto es un juego De cartas Como puedes ver De estos Que se han puesto Tan de moda Ahora Vamos a A recuperar un poco Del cementerio Que no nos quedemos Sin cartas Y esta guapetona Yala Como recibe Sus mimitos Espero que no se Cure Porque en principio Ya tengo letal En cuanto me de turno ¿Cómo? ¿Tienen prisa? Impetus Sí Una lástima Pero te sigo Pero te sigo Haciendo letal Amigo Yo hubiera matado A este En fin Hemos terminado Ya esta partidita Matamos Con nuestro amigo Feo Con el grano En la cara Y listo ¿Sabéis un problema? No tenemos Al dromerario Héroe Para esta partidita ¿Qué guapa eres África? Esta es tu recompensa Por completar En una ceniza En pena Gracias Antes no salía eso Bueno Brezo abismal Una flama Bloquea el camino Y carboniza el suelo Desde ahí Un tentáculo Ceniciento Emerge como si Se extendiera Desde las profundidades Pues vamos a darle caña A ese tentáculo Ceniciento Los poderes Que tengo Con el errante Son un poco malos Es decir Me imagino Que esta Esta campaña Esta hecha En plan Más hardcore Ahí tenemos A los borricos Me voy a quedar uno Porque me vienen bien Los bienes Esta carta Me parece bastante buena Y esta la vamos a tirar Voy segundo O sea que puedo jugar Estas dos cartas Realmente Si se diera el caso Bueno Igualmente ahí tengo La pobladora Para petarme la manita Me va a sacar Una almaceniza Otra almaceniza Que tendrá En sus mareos Y Pues vamos a hacer Lo siguiente Esto lo metemos Aquí Vamos a activar Esto Vamos a jugar Vamos a hacer A utilizar Esto Ay no Pensaba que lo ponía En campo Bueno en cualquier Caso Vamos Vamos a tirar Esto Le hacemos Vamos a sacar A la cenicienta Ah o sea A la cenicienta A esta Vamos a sacar Estas dos ¿Por qué? Porque recordemos Que estos dos Se van muriendo Y prefiero guardarme Los cuatro puntos De daño directo Para Otro bicho más Que me dé más Por saco O por ejemplo Ese O alguno Que realmente Me dé más Por saco No sé si me Limpiará campo Efectivamente Va a limpiarme campo Este va a morir Esa está muerta Ya Yo puedo seguir Sacando Pobladoras De estas Tú te vienes Para acá Amigo mío Y por el momento Lo que vamos a hacer Es meter un viaje A lo desconocido A ver Me va a hacer Falta Bueno Vamos a sacar Una Pobladora Vamos a meter El viaje A lo desconocido Y sacamos Otra Pobladora El viaje A lo desconocido Hay que usarlo Para robar Básicamente Ella me sigue Sacando ahí Bichillos Que recordemos Que se van muriendo Intentará Limpiarme campo Supongo Ahora Las pobladoras Me están viniendo Muy bien Contra estos bichos A ver Que está haciendo Más uno Más uno Tus personajes Vaya cabrito Vale Veis Esto ya Se está poniendo Un poco más complicado Tiene buen campo Así que me va a tocar Limpiar un poquito De campo Vale Vamos a ver Un manuscrito Que me da más jugaditas A ver El burro Lo que podemos hacer Es Metemos esto Vamos a sacar A este Y petamos El campo A base De pobladoras Recordemos Que ahora mismo Él Mientras se siga Entreteniendo Con los bichos Que estoy sacando Yo encantado ¿Sabes? Puede sacar mucho O sea Está sacando Dándoles Mucho poder A sus bichos Como podemos ver Pero recordemos Que sus bichos Tienen los días contados Porque se van muriendo Poco a poco Uno de daño A todos los personajes Vale Hace Hemos dicho Uno de daño A todos los personajes Que no es el almaceniza Vale ¿Ves? Pues él ahora En mi turno Va a perder Tres bichos Bueno Eso me viene a cara Me ha hecho Bastante pupa Y yo Mientras tanto Pues sigo Mejorando El mazo Y tal Invocas Provisiones Cuatro de daño ¿No se le han muerto Las almacenizas? Que raro Bueno Pues Pues ¿Cómo lo hacemos? Invocamos Provisiones Ahí a saco A ver Meter más Pobladoras Lo veo ya Un poco Un poco Como que no Vamos a curarnos Y vamos a sacar A este Y al burrico Recolecta dos Sana dos A un ¿Me puedo curar yo? Sí Vale África Tú aquí Vale Perfecto Vale Tenemos estas cosas Lo voy a tener que matar A descarte Porque por el momento Él a lo que se está dedicando Es a sacar un montón de broza No me gustan Los apoyos Que tiene el amigo Vale Ha decidido empezar A irme a cara Así que tengo que tener cuidado Con ello Este va a morir Ahora Vale Tú te vienes para acá Vamos a sacar A este Que tiene protección Vamos a Sacar a la viborilla Y lo que vamos a hacer Es limpiarle un poco La mesa ¿Cómo? Pues Bueno No le voy a limpiar Del todo la mesa Va a seguir teniendo A esta Yo me voy a curar dos Y estos dos Se mueren ahora He olvidado esto Que me hace uno de daño Se me va a matar A la vibora igualmente Y a este De modo que Me da un poco igual Nah Da igual ¿Veis? Eso es cagadilla mía Porque me limpia un poco la mesa Esto me va haciendo Recordemos uno de daño Cada turno ¿Y esto? Es almaceniza también Sí Más uno de ataque A todos Madre mía Está sacando cosas ya Muy burras Vale Estas se morirán El siguiente turno Tengo que empezar A tener cuidado ya Los vigilantes Me vienen Muy pero que muy bien Así que Lo que vamos a hacer Es sacar esto Vamos a curarnos Con esto Vamos a reventar A este Vamos a sacar Uno de daño A todos los oponentes Vamos a sacar El vigilante Por el momento Y estoy a 11 ¿Qué tengo por aquí? Invoca dos provisiones Eso me viene bien Así que Vamos para allá Listo Esa se muere ahora Se le queda esta Únicamente para atacar Que atacará a este Le van quedando ya Nueve cartitas Sigue jugando Todo lo que quieras Amigo No tengo problema Con ello África África no te portes mal Eso todos no me gustan A ver Tiene los bichos Los tiene muy fuertes Y yo tengo A ver esto Las apariciones Al final de mi turno Que son 3-1 O sea Es tontería Sacar a las apariciones Eres un 2-5 Hace 2 de daño Un enemigo Invoca dos provisiones Hago uno de daño A todo Y tú Otra protección A un personaje amistoso Vale Vamos a ver Como hacemos esto Tú vas a hacer Uno de daño A todo A este me lo puedo Ventilar Esta va a morir Y tú vas a matar A este Vale Vas a hacer 2 de daño Con lo que se queda Uno Y morirá En el siguiente turno Y por el momento Pasamos Estamos Forzando un poco Con el mazo Es decir Los almacenizas Estoy viendo que son Muy fuertes Venga friquita Vete ya Están muy muy fuertes Y ya me está empezando A ir a cara El amigo A ver En parte no me molesta Que me vaya a cara Vale Vamos a sacar A este amigo 3 de daño Un objetivo Puedo limpiarle La mesa Realmente Esta hacía daño Al atacar No recibe daño De combate Me parece estupendo Eso A ver Pues tú Vas a matar A este Ahí está Vamos a darle Protección a ella De hecho Para que no reciba Daño ahora Con esto Nos aguante Un turnito más Y Con este Vamos a quitar Vamos a quitar Almacenizas Porque los Buffa mucho Vale Estamos 6 cartas Contra 6 cartas Yo por suerte Tengo al burro Ahora que Que lo invocaré Seguramente Que cabrón Ah mira Me ha dejado Ciertos Almacenizas Esto va a morir Aunque no me gusta Que me esté invocando Bichos Por eso tengo que Quitármelo cuanto antes Vale Vamos a ver Otra vez de daño A un objetivo Con esto A este lo dejo Para morirse Vamos a sacar Al burro Que nos da Bienes Y nos vienen Los bienes Estupendos Y vamos a empezar A sacar pobladoras Como si no hubiera Un mañana Le queda Este bicho Va a robar Ya las 3 cartas Que le quedan Por cierto Está sacándome Lo mejor Ahora Con cuidado A partir de ahora Va a empezar A recibir De 5 en 5 El daño Vale Estoy empezando A tener un problema Vamos a hacerles 3 de daño A todos 1 de daño Más Vamos a sacar Al vigilante Y nos esperamos Así Vale Este Se va a venir Para acá Y listo Vale Ahora va a empezar A recibir daño Como un condenado Cada vez Que tenga Que robar Le quedan Exactamente 10 cartas Que puede jugar Que puede jugar En principio Vale No se porque Estas metiendo Ahí Va a sacarme Almacenizas Me parece Estupendo Eso se va Y que vamos A hacer Ahora Nosotros Pues Petar Todo A ver Este personaje No me gusta Un pelo Me puede pegar Me haría Dos Ostras Espérate Lo de las pobladoras No es tan Bueno Como esperaban Vamos a invocar A este amigo Ahí está De hecho Está muerto Ya De hecho Si 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 Ya me he dado cuenta Ya li Gracias por la info Si Porque va a empezar A robar 5 5 5 Y a tomar Por saco No lo tenía en cuenta Pero si Tienes razón Pues seguimos Bueno Segunda partidita Ganada Ya veo que Esta Esta campaña Está más Dificilica Un ojo del abismo Se desplaza lentamente Pero sabes que es peligroso Si te ve Tendrás que destruirlo O traerá Fuego desde las cenizas Los abismales A ver Me falta Algo para romper A pollos Porque ese apoyo Que me han puesto De Que me hacen uno de daño Me revienta Invocas dos provisiones Pues bueno Vamos a hacer Voy primero Vamos a guardarnos Los cuchillicos Vale Tengo aquí Al furtibillo este Perfecto Pues nada Metemos Aquí a este amigo Vamos a sacar Al furtivo Que nos hace Gastar Pero bueno Recordemos que Tenemos un mazo Que nos Recuperamos mucho Y listo Vamos a ver Como lleva Este mazo Que poderes lleva Más uno Más uno Mis personajes Me son Mejores poderes Que yo El cabrón Vale Este va a morir Que más ha hecho Aparte Tu oponente Gasta tres Que cabrito Eso Eso ya no Me ha gustado Madre mía Aquí estás jugando Amigo A ver Trece daño Un personaje Vamos a meter aquí Y por el momento A lo que vamos a hacer Es sanarnos A full Con esto hago uno Pero no me va a interesar Vamos a meter a este Y a este Y a ver Este bicho Se tiene que estampar Si o si Contra el vigilante De modo que Tu vas a ir a cara Además que se morirá Mientras se comprenda La habilidad El mazeniza Esa campaña Es Anda Es relativamente sencilla Hasta el momento Has jugado solo El modo campaña O has podido probar El pvp El pvp no lo he probado Todavía Fíjate Me he puesto A jugar Contra ella Un poquito Porque quiero ganar cartas Y luego Lo que me apetece ver Es un poquito Que más Hay Preconstruidos Ya hechos Que estén bien Y esas cosas Bueno Vamos a seguir Saqueador Te vienes para acá Vamos a hacerle Cuatro de daño A un personaje Vale Lo que vamos a hacer es Uno de daño Ahora mismo Vamos a poder jugar Más bien poco Nos roba un poco mal Tu le vas a pegar a este Que se morirá después Y tu cascale a A cabeza Hay un mazo Que me gusta mucho Que es el de Belia Si Pues tengo que verlos Esto es para darle Más uno más De ataque A los almacenizas Vale Tengo que ver Supongo que Se publican Los mazos Ahí en el discord ¿No? Imagino Vigilancia Almaceniza ¿Tú qué haces? ¿Qué poder tienes? A ver Vale Es que da más uno más uno A todos los almacenizas Eso no me gusta Un pelo Vale Vente tú para acá Tenemos podercito Vamos a pillar La vida Y entonces lo que vamos a hacerle Es daño a este Para que se muera A su entrada de turno Y tú le das protección A alguien Pues le vas a dar A este Y tú lo que vas a hacer Es atacar aquí Y perderemos un visillo Pero Nos quitamos a los dos Almacenizas Pero en verdad Seguro que tienes Tus preferencias O contraestrategias Pues mira Siempre me ha gustado Mucho el tema Del Del Descartar El mazo al rival Es una cosa Que siempre me ha gustado Un montón Y veo que En este juego Se puede hacer Muy fácilmente Así que Me imagino Que me haré Un mazo azul Vale Que he visto que Dijo Se suelen compartir Los códigos de mazo Eso sí Si pones un código Te va a poner Únicamente Las cartas que tienes En colección Si te faltan cartas Seguro que no salen El mazo completo Oh Pues bueno saberlo Pues eso es lo que quiero Conseguir por el momento Cartitas Dos de daño A un enemigo Vale Con esta me puedo quitar A uno Invoco provisiones Invoco manuscrito Y uno de daño A ver Como hacemos esto Tú te vas a venir Para acá Tú le vas a hacer Dos de daño A este Y vamos a jugar Esto Y esto Tengo que tener cuidado Con el mazo Vale Tú a cara Y tú al bicho ¿Qué tengo Para recoger? No me parecen malas Vamos Ah bueno Esta es la que cura Claro Pues mira Perfectísimo Nos quedan pocas cartas Eso no me gusta Tengo que sacar Provisiones No Lo otro Este bicho Tiene letal Ojo Cuidado Vale Ha sacado otro tonto De estos ¡Hola! Dios mío Buah Ahora estoy sacando Todita la broza A ver Madre mía Que bicharracos Dos y tres Con esto Se queda Para morirse ¿Qué tengo por aquí? Uno de daño A los personajes Oponentes Puf Trece de daño A un personaje Tres Bueno Vamos a ver Cómo hacemos esto A ver Nos quedan pocas cartas Cosa que no me gusta Tres de daño A un personaje Estoy por jugar eso Se lo meto a este No recibes daño De combate Tú Y puedo irle a cara Le hacemos tres Nos lo quitamos De en medio Y ahora tengo que ver Si me renta más Dos, cuatro, seis Irle a cara O quitarme de en medio Al payaso este Creo que me lo voy a quitar De en medio Dos Tampoco quiero perder Al defensor este En el turno siguiente Se va a quedar Cinco de vida Yo mantengo A esta amiga O sea que le tiene Que cascar Le voy a ir a cara Entonces Vale Le vamos a cara Y ahora Que se estampe Contra la defensora Vale Me acaba de sacar Otro bicharraco Un poco me gusta esto Ves Se tiene que ir A por la defensora Y Fuf Tengo un poco Fucked A ver Hacerles uno de daño A todos Hago dos A ver Tú puedes cascarle A este Pensemos Pensemos Son fuertes Las almacenizas Me puedo quitar Este también Uff A uno De daño A todo A este Se quedaría A dos Este debería Quitármelo De en medio Si o si Que se quede Ahí a uno Y Y Y Y Estoy a cuatro A ver Podría invocar Una aparición Con este Que de hecho Es lo que vamos a hacer Vamos a sacar A este amigo Y así por lo menos Lleno un poco El campo Y vamos a seguir Yéndole a cara A ver si poco a poco Pudiéramos matarlo Además la aparición Con la aparición Le puedo ir a cara También A ver Que saca Almaceniza Un 6-6 Te cagas Mamacita Me viene a cara Oh Que cabrón Bueno Pero ya Ya está No he ido por las sombras Pues a tomar Por saco Bien Nos lo hemos conseguido Pasar Gente Bien Bien Estupendo Felicidades Una cosa No sé si estoy Haciendo todavía El directo Para que plataformas Han sacado el juego Es solo PC Una criatura Una criatura Perturbante Camina con los brazos Que le parecen ajenos Y el horror te inunda Con brazos que le parecen ajenos Cada brazo se mueve A destiempo Y aunque no tiene ojos Comienza a seguirte Que bien Que bonito todo Madre mía Prechocho Prechocho Mira la aberración Madre mía Parece Como se pasa el tiempo Cuando jugamos A videojuegos Gente Ya hemos llegado 40 minutos De De directo A ver A ver Me ha salido todo Carísimo Y mira que tengo Costes 1 A ver Por cierto Voy segundo Podemos jugar ahora A este Y a este Me juega Dos Vigilantes Almacenizas Nosotros Lo que vamos a hacer Es Los furtivos Me están molando Contra estos Almacenizas Porque se protegen Mucho Tu te vienes Para acá No se hasta que punto Me renta Jugar esto ya A ver Puedo sacar esto Le hago dos de daño Si Es lo que vamos a hacer Entonces lo que hacemos es Ahí va No se en que momento He pensado Que era un coste 2 Bueno pues sacamos Los costes 2 Hasta que punto Me quiero ir haciendo daño Vamos a sacar a este No He tirado A una pobladora Cachis Que las pobladoras Me vienen muy bien ¿Qué le vas a dar? Más uno Más uno Menudos palos Me van a llover Ahora Lo que yo te digo Vale Estupendo Ah va a tener otra jugadita Que no la gasta en nada Perfecto Vale Turno para mi El 2 Pues metemos el coste 5 Vamos a sacar a este Que es vigilante Y me da palete Sacar a esta La verdad Bueno vamos a ver Tu Este metido Pues vamos a cascarle Un poco a este Vamos a castigarle Ahí Que se vaya muriendo Poco a poco Ahí está Me saca a este Me parece que el mazo Va a consistir El suyo en sacar Full almacenizas De estos Que son tentaculillos Bueno y el Madre mía El vigilante ese No Socorro Me come el higadillo Vale Ese se muere El siguiente turno Y termina turno Me tengo que quitar El ojillo ese Cuanto antes Vale turno 3 Para mi 4 de daño A un personaje Me lo puedo quitar Directamente Al comienzo De tu turno Invoca un manuscrito Este bicho Me mola A ver Más 3 Invoca bienes Vamos a tirar El burrico Y tu vas a tirar El burrico Le hacemos 4 de daño A esto Y tu Le cascas A este bicho Ahí está Perfecto Perfecto Las almacenizas Se mueren ahora En principio Perfecto Y me va a sacar Un bicharraco Muy feo Voy a gastar eso Vale se va a quedar Sin cartas pronto Este Vale Dale Dale potencia Me vas a sacar Otra almabrasa Dale más potencia Al bicho Si quieres Otra almabrasa Nada nada Tira Tira cartas Por un tubo Venga esas almabrasas ¿Sabéis lo bueno? Que este me va a ir sacando ahora Manuscritillos Vale vamos a ver Me están saliendo ahora Todos los costes bajos No quiero gastar más Estamos igual No quiero gastar mucho más Así que bueno Tu te vas a quitar de en medio a este Se queda uno de vida Y perfecto Vale vamos a ver Más 3 a un personaje amistoso Amistoso Podríamos bufar al tonto este Aunque bufar a un vigilante Me gusta más Aunque preferiría sacar Un vigilante más fuerte Claro A ver ¿Cómo hacemos esto? Bueno vamos a sacar a la víbora Por si me sacara un bicharraco Y vamos a sacar la espadita Vamos a tirar de manuscrito Y sacamos también al vigilante Para que este aguante Para el siguiente turno La espadita Estoy por bufar a este Para empezar a meterle daño Ahí a full Si Vamos a empezar a castigarle fuerte Y no he metido aquí Pues nada Vamos a A meter Nos curamos Y listo Fin del turno El bicharraco se muere Perfecto No pares de jugar Viajes a lo desconocido Te estás quedando sin cartas Amigo Yo encantadísimo De la vida De que te quedes sin cartas Que saques Que invoques todo Que te quedes sin mano En un momento Porque también tengo por ahí Alguna que otra cartita Que hace que tú te descartes Búfalo es todo lo que quieras Me los voy a comer Perfecto Vale Vale, 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 vale Vamos a ver como hacemos esto Invoco provisiones Obtengo una jugada por turno Otorgo protección a otro personaje Esto Me va a venir estupendo O sea que esa la voy a jugar Esta se viene para acá Vale, lo primero Vamos a jugar a esta Y le damos potencia Aquí al yayo Al yayo Que me vaya limpiando A los bichos que me ha invocado Y la viborilla Que mate al tentáculo Exacto Y así puedo sacar ahora Al bichillo este Las provisiones que hacían Me curaban, ¿verdad? Sí Me las voy a guardar por el momento Atacamos a cara Y ya he metido en causa Pues Roba, roba Colega Tú sigue robando Un ojillo Ese hay que matarlo pronto Y a ese también Además ese Cuidado A ver Que más tenemos por aquí Tenemos los Vaya bicharracos Uh Los cuchillos A ver Puedo hacerle dos de daño Se quedarían a cuatro Quedándose a cuatro Hostia A meter un montón ¿Eh? ¿Qué más tengo por aquí? Puedo hacerle tres O sea que con eso Ya me quito a uno Vale Vamos a ver Cómo lo hacemos Vamos a jugar Los Los cosos estos Se quedan a cuatro Vamos a meter Al papagayo A hacer causa Yo voy a seguir Curándome Y ahora Vamos a jugar Ahí va Vale Espera Vamos a pensarlo bien Esto es un personaje Hace tres de daño Un objetivo Es el que quiero jugar O uno más de daño No Por tanto Como es el que quiero jugar También podría haber metido Esto ahí Bueno Como es el que quiero jugar Va a hacer tres de daño Va a servir para matar A este tonto Vamos a Pegarle a este Ahora Lo sacamos Le hacemos Tres a este Y a este Me lo tendría que Limpiar también A ver Va a ser el yayo Vamos a sacrificar Al yayo Al yayo O a esta Va a ser esta Tengo todavía Uno que protege Vamos a sacar Al burrico Y Vamos a jugar Esto Ahí está Que devolvamos Al mazo Nos vamos a curar Y Con estos dos A cara Perfecto Listo Hemos llenado bien la mesa Y hemos limpiado bien Vale Llamada del ocaso Destruye todos los Que cabrón Me va a limpiar la mesa Y esto Que hace este bicho A ver Haz uno de daño A todos los personajes Que no sean almaceniza Eso cuando lo saca Pues Le ha salido un poco mal El combete Y más ahora Que me lo voy a limpiar Y más con esto O sea Hasta luego Hasta luego Mari Carmen Yo te voy a cara Vamos a sacar provisiones Ahí a saco Que nos hacen falta Ah bueno Las provisiones Eran para curar ¿Verdad? Si Tengo que tener cuidado Tengo que sacar El burrico Esto vamos a meterlo aquí Vamos a sacar El burrico Ah bueno Que ya he jugado Dos cosas Pues nada No pasa Ni media Como que están agotados Ah bueno Se habría atacado ya Yo también Soy medio lelo A ver esta Se va a quedar A uno de vida O sea que puedo curarlo después Vale Pues en principio Lo tenemos Faked Al colega ¿Ves? Lo mismo Pasando de turno Ya moría